La sexualidad no es un juego, ni una broma, y mucho menos una apuesta. La sexualidad no es mala, pero debes elegir con madurez, a qué edad y el mejor momento para iniciar tu vida sexual. Claro que es chido sentir cosas lindas por un chavo y amarlo responsablemente. Porque no solo vas a experimentar tu primera vez, sino tu única y más maravillosa vez. Gracias. 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 Gracias.